Hola amigas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas un día más a mi canal. Muchísimas gracias de verdad por permitirme un día más entrar en la pantalla de vuestro ordenador y haber elegido este canal para pasar un ratito hablando de cosas que nos interesan a todos, ¿verdad? Y a todas, que es cuestiones de maquillaje. Bien, en esta ocasión lo que os vengo a traer es por ser día, porque estoy grabando el día 1 de marzo, vengo a traeros la sección, una de las tradicionales de mi canal, que es la de productos acabados durante el mes de febrero. La verdad es que no son muchas cosas, así es que creo que voy a ir deprisa. Si queréis saber las cosas que he terminado y cuál es mi opinión al respecto de ellas, os invito a que os quedéis. Hasta ahora. Bien, pues vamos a empezar sin más dilación con aquellos productos que he terminado. La verdad es que hay un poco de todo, aunque la verdad es que cosmético solamente hay una cosita. Perdóname, pero es que me ha salido la famosa pantalla de que dice que no sé qué, que de no sé cuántos, del sonido de no sé qué. Así es que como se ve. Bueno, empiezo. He acabado ya el gel de oliva, extracto de oliva y proteínas de leche de Consum, que tenía 750 mililitros. Y nada, pues ya está terminado y ya sabéis lo que pienso de este gel. No está mal. Es un gel que funciona muy bien, huele muy bien. También hidrata. Bueno, pues hidrata siempre que lo complementes con una leche o con una crema hidratante después. Pero vamos, como un gel que se puede utilizar y que se puede volver a comprar, desde luego, sin duda, aparte de que es muy barato. Y desde luego vale la pena como un gel más a tener en cuenta. Así es que ya está terminado el gel de oliva. También he terminado como gel una muestra que me dieron hace un tiempo. No tengo ni idea. Me parece que se llama Ángel. Ahí lo veis. Era un gel totalmente transparente. No produce mucha espuma. Me dijeron que eran de productos naturales. Tiene como una terminación avainillado. Era totalmente transparente. Y la verdad es que no ni funiza. No os puedo decir nada más que se llama Sower Gel, que tiene 120 mililitros. Y como veis, no viene ni por delante ni por detrás ningún tipo de indicación. Me dijeron la persona que me lo regaló que eran productos totalmente naturales. Y ya no os puedo decir más. ¿Cómo hidratación? Pues la verdad es que ninguna. O sea, ninguna. No me ha gustado absolutamente nada este tipo de gel. No sé de qué casa es. Celebrate, Celebrate, me parece que se llama. Pero vamos, que no me ha gustado absolutamente nada. Me ha durado menos de una semana. Y bueno, me dejaba las piernas que necesitaba desde luego día a día ponerme crema hidratante. Porque fatal, fatal. Y desde luego ni voy a preocuparme en buscarlo. Ni voy a preocuparme en volverme a comprar porque no me ha gustado absolutamente nada este gel. Después, ¿qué más he terminado? Bueno, pues una de las toallitas de Kirei, que de los paquetes de toallitas, perdón, de Kirei, que me compré hace ya, pues, parece que si no en el haul anterior, en el último, en el anterior. Me compré dos paquetes y, bueno, pues uno de ellos ya está totalmente terminado y ahora estoy utilizando el otro. Bueno, ¿qué deciros de esas toallitas? Pues que cuestan un euro y que, bueno, que tienen 24 toallitas, que me gustan más las de Consum, la verdad. Pero como me vino a mano en aquel momento, puesto que estaba en Consum comprando otras cosas, me di cuenta de que no tenía, pues como tampoco las utilizo para lo que es la cara, sino para los swatch, cuando estoy haciendo los tutoriales, en definitiva me da igual una que otra. Y la verdad es que, bueno, pues me he cogido dos paquetes y uno de ellos ya los tengo, perdón, terminados. También como gel he terminado este que es de coco, de Sephora. Bueno, ¿qué deciros? Bueno, pues que huele muy bien, que huele a coco-coco, que mientras que te lo estabas aplicando en la ducha, es que no se ve prácticamente como es todo blanco, disculpadme. Tiene 140 mililitros, es tamaño original y, bueno, pues me lo regalaron en una de las compras de Sephora. Huele a coco-coco, hace bien de espuma, pero tampoco hidrata como para decirme, lo voy a volver a comprar. No, no, además es un olor que, bueno, aunque a mí el olor que tenga el gel que esté utilizando, no me importa que no se prolongue, puesto que yo siempre me pongo una leche hidratante después, que puede ser de la misma clase del gel que utilizo o de otra, pero bueno, por lo menos, en fin, que tenga un poco de aroma agradable mientras que te estás duchando. Y eso sí que tengo que decirlo, que este olía a coco-coco-coco. Como veis, está totalmente escurrido, porque lo he querido aprovechar hasta el último mililitro y, bueno, pues tampoco me ha llamado nada la atención. No es uno de los gels que me volvería a comprar, la verdad. No tengo ni idea del precio que tiene, porque ya os digo que fue un regalo, así es que, pero vamos, que no, no, no lo volvería a comprar. Después, ¿qué más? Pues también se me han acabado los algodones ovalados grandes, es decir, unidades de Mercadona y, por supuesto, que ya tengo otros, porque ya sabéis que cada vez que voy compro porque no me puedo quedar sin ellos, puesto que es para mí fundamental. O sea, que estos también ya acabados. ¿Qué se me ha acabado también? Pues utilicé esta mascarilla de Pons, que la tenía desde hace ya mucho tiempo. No recuerdo en este momento si fue un regalo o si me la compré. De verdad que hacía bastante tiempo que la tenía. Pero como estoy terminando también ya la de Mary Kay, pues quiero ya ir alternando con otras para ver otros productos. Este tipo de mascarilla de Pons es de estas que se ponen en toda la cara y se... O sea, que es como una especie de papel, vamos, impregnado, que se pone en toda la cara y que te vas, pues, lo que es adaptando la nariz, los ojos y todo lo demás. A mí esto no me gusta nada. Yo esto sigo diciendo que estuve los minutos que aquí decían, diez minutos, súper relajada, tranquila, notaba cada vez más agobio de notarme que tenía algo en la cara puesto y a mí desde luego este tipo de mascarillas, porque la tenía, la tenía que utilizar porque no quería tirarla, pero desde luego sigo diciendo que a mí estas mascarillas no me convencen absolutamente nada. Cuando me la quité, pues bien, frescor, bien, de acuerdo, pero tampoco me vi la cara excesivamente nutrida ni con tranquilidad, como dicen las instrucciones, ni nada de esas cosas. Me vi, pues, una cara humedecida que, bueno, me lo restregué al final los restos y ya está, ¿sabes? No veo nada especial en este tipo de mascarillas. Me gustan más las mascarillas, pues, como la de tipo Mary Kay, que te la pones, que se te va quedando como acartonada. A mí me da la sensación de que eso es lo que va aspirando realmente y se va introduciendo también todas las propiedades de la mascarilla en lo que es la piel y no esto... y además diez minutos. Es que de verdad que no me convencen nada este tipo de mascarillas. No me gustan nada. Bueno, he terminado también. Como es un tema de productos acabados, ya sabéis que yo no tengo por costumbre que determinadas cuestiones de higiene personal sacarlas a colación, pues, porque no es mi costumbre, ¿no? Pero, bueno, el caso es que sí que he terminado este desodorante de Noe Pravia. Me lo compré porque estaba... entre los componentes tenía glicerina y té blanco. Al parecer, el té blanco tiene un montón de maravillosas propiedades para lo que es la piel. El té blanco y la glicerina también es desodorante que no es antitranspirante. Este es tipo spray. Me ha durado una barbaridad de meses. La marca Noe Pravia siempre ha sido muy buena. Yo la he utilizado en muchas ocasiones, he ido alternando. Y, bueno, pues, la verdad es que me ha encantado porque yo he notado que me ha durado todo el día. No me ha picado en ningún momento, no he notado molestia, no he notado ningún tipo de sensación extraña. En cuanto a la ropa oscura, tampoco me la he notado que me haya manchado en la parte de las axilas. O sea que el olor muy agradable porque se nota ese olor a té blanco tan agradable. Dice que es 100% de origen natural y es desodorante. Pone que es para pieles sensibles y que no tiene absolutamente nada de alcohol. De verdad que os lo recomiendo. A mí no me importa que sea de spray. Los utilizo tanto en invierno de spray. Lo que no aguanto son los tipos Rolón ni los que tienen crema porque no me gusta notarme, perdón, por esa sensación de pegajosidad en la axila. Disculpadme, cada uno tiene sus costumbres y yo prefiero antes los sprays. Así es que, Eno de Pravia, de glicerina y té blanco. Si lo vuelvo a encontrar, porque la verdad es que lo encontré en Mercadona y ya no lo he vuelto a ver más, si lo vuelvo a encontrar desde luego me lo compraré. Ahora tengo otro que estoy utilizando, pero desde luego este me ha encantado y me ha durado un montón de tiempo. Así es que os lo recomiendo. Eno de Pravia, glicerina y té blanco. Desodorante, no antitranspirante. Bueno, lo que he acabado ya también por fin es la segunda muestra que tenía de crema de día de Seseido. Ya os enseñé la primera muestra que tenía en el último Productos Acabados y ahora os enseño la segunda. Que deciros, pues que no me convenció absolutamente nada, por supuesto no me lo voy a comprar. Después de terminar de usarla empecé a notar una serie de puntos blancos de grasa y también de algunos granitos que hacía muchísimo tiempo que a mí en mi cara no aparecían y desde luego ha sido por este tipo de crema porque antes yo no tenía este problema con otras que he utilizado. Ni con aquella que me duró tanto, la Ace Perfect de L'Oreal, ¿os acordáis? Aquella del tarro dorado que eso dura la vida. Bueno, pues esta desde luego no me ha ido nada bien. Es de Seseido, se llama Benefiance Winkle Resist 24 Dye Creme con un factor de protección 15. Dice que es antiarrugas, que para nada yo no he notado que ninguna arruga se me haya disimulado más ni me haya desaparecido en absoluto y era una muestra que tenía 5 mililitros. Pero esto ha durado un montón, cunde muchísimo, porque con un poquito que te ponías en lo que es el dorso de la mano se te extendía por toda la cara y el cuello, vaya, porque yo también me lo extiendo por el cuello con bastante producto, no hacía falta mucho, pero de todas maneras es el resultado para mí pésimo y desde luego no me lo volveré a comprar para nada. ¿Qué más doy por acabada? No es que la tenga terminada, la doy por acabada. Es la BB Cream Revitalib 10 de L'Oreal. ¿Por qué razón? Porque se me ha oxidado. Se me ha oxidado por completo, no tiene nada que ver el color que tiene ahora mismo esta base, esta BB Cream con lo que yo compré. Es oscura, oscura, oscura. Huele rarísimo. El último día que me la apliqué me picaba en la cara, así es que esto se va directamente a la basura. Yo no sé cuánto queda porque como es un tarro que es totalmente opaco, no tienes la posibilidad de saber por dónde vas. Esta era de 50 mililitros, tiene un factor de protección 20 y mi tono es el medio, me la compré en el medio y para el momento en que, en el tono medio quiero decir, y para cuando me la compré, perfecta. Pero, bueno, esto se ha oxidado pero una barbaridad. Es ni muchísimo menos el color. Huele rarísimo, ya os digo. Y además que con unos picores en la cara el último día que me la puse, que no os quiero ni contar. Así es que la doy por acabada y se va al reciclar. ¿Qué más he terminado? Pues con toda la pena del mundo, he terminado mi desmaquillante de ojos de ese foral bifásico que tanto me gusta, que me va fenomenal con todo tipo de maquillajes de ojos, que no me hace absolutamente nada, ninguna reacción en el ojo. O si por, si por, si, si por, si, si por, por si... ¡Ay, por Dios, perdonadme! Si se me entra, vaya, si por casualidad se me entra en el ojo, de verdad que no noto ningún tipo de reacción. Yo sé que yo tengo los ojos muy sensibles, enseguida se me ponen enrojecidos con algún tipo de lápiz o con algún tipo de rímel. Yo, por ejemplo, las máscaras de pestañas de Stilaude no me las puedo poner porque me producen alergia a los ojos. O sea que, y en cambio, este es un producto que nunca, nunca he tenido ningún problema con él, para nada. Se me ha terminado, así es que ya, bueno, a lo largo de este mes lo tendré que comprar porque todavía no he podido ir a Albacete por, ya sabes, por la cuestión de mis pequeños enanillos que requieren todo el cuidado del mundo. Así es que, en fin, que ya se me ha terminado que por supuesto que lo volveré a comprar. No pienso probar otro porque me gusta mucho el precio, me gusta mucho la calidad, me gusta mucho el resultado, así es que no tengo por qué cambiar. Para mí es mi favorito. El súper desmaquillante waterproof de ojos de Sephora, que tiene 125 mililitros. Ojalá lo hiciera más grande porque desde luego sí que me lo iba a comprar. ¿Qué es lo que se me ha terminado también? Pues la manteca de Rituals. Lo siento con toda el alma, pero se me ha acabado ya. Ya veis que quedan restos. Esto ya no es para nada. Y de verdad que la voy a echar mucho de menos. Por supuesto me voy a comprar en cuanto pueda. Me la voy a volver a comprar porque esto es maravilloso, me deja la piel divina. A pesar de ser, ya sabéis, que es una manteca y que por lo tanto no se diluye. No tiene esa facilidad, a lo mejor a la hora de extenderla como una leche corporal. Pero vamos, que a la hora de ponerla en contacto con la piel es que se extiende de maravilla. Te deja un olor fantástico. Y lo más importante para mí es que la suavidad y la hidratación que te deja, mientras que la estás utilizando, se va manteniendo día tras día, tras día, tras día. Y si algún día, por cualquier razón, no os la ponéis, ese día también se te mantiene la hidratación, cualquiera que sea el gel que hayáis utilizado. Eso para mí es fundamental. Es cara, pero aquellas cosas que te dan resultado, pues vale la pena comprarlas. Tiene 200 mililitros. Y es de la línea Indian Rose Himalaya Honey. De Ritual. Y desde luego que me la pienso comprar, sin duda ninguna, y las veces que sean necesarias porque Rituals me tiene enamorada con todos los productos que estoy utilizando de esta marca. Así es que, en fin, está al reciclaje. ¿Qué más se me ha terminado? Pues con todo el dolor del mundo os tengo que decir que ya se me ha terminado el contorno de ojos de Kitts. Maravilloso este contorno de ojos, de verdad, maravilloso. Bueno, en un primer momento me decepcionó un poco porque no me hacía nada. Yo veía que no hacía nada. En un primer momento os puedo decir la primera semana. Me ha durado bastante. La verdad es que me ha durado. Me lo compré en julio del año 2013 y lo he terminado este mes de febrero del 2014. O sea, hay que contar. Poniéndomelo por la mañana y por la noche. Ha sido un contorno con el que he visto las características, o sea, con el que he visto las propiedades a medida que iban pasando los días. Hasta tal extremo que, sabéis que durante una temporada yo me ponía, antes de los maquillajes, este producto de Make Up For Ever, el High Definition Elixir. Porque tenía las ojeras bastante deshidratadas por los contornos de ojo que había utilizado antes, pues que no llegaban a tener esa hidratación. Me notaba la ojera muy deshidratada y gracias a ese producto me podía poner después los correctores que yo utilizaba. Bien, pues poco a poco con este contorno de ojos no me fue necesaria la utilización de ese producto. E incluso he podido utilizar los correctores que estáis viendo en otros tutoriales, como son los de la paleta de Peggy 6, así como el borrador de Maybelline. El de la paleta de Peggy 6 os diré que se puede utilizar si tenéis la ojera muy, muy, muy hidratada. Porque si no, con el tiempo es un corrector o por lo menos que mi piel se cuartea. Y tienes que tener la ojera muy, muy hidratada. Y esto es lo que yo conseguí con este contorno de ojos. Maravilloso, de verdad sensacional, de verdad que es una cremita blanca. Cuesta un poquito extenderla, cuesta un poquito extenderla, pero de verdad que bueno, yo vi un gran, 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 gran beneficio en lo que son mis ojeras, las líneas de expresión alrededor del ojo, lo que es el ceño por encima de las cejas. De verdad que ha sido un producto fantástico que desde luego volveré a comprar en el momento en que tenga oportunidad. De momento, el mejor contorno de ojos que he utilizado. Yo que estaba tan obsesionada con el contorno de ojos que os había visto a todas, este que es de aguacate. Bien, pues en el momento en que se me estaba terminando este contorno, quise compaginarlo con este. Este me lo ponía por la noche, este me lo ponía por el día. De verdad que no tiene nada que ver. Tenía toda la razón del mundo la persona que me atendió en la tienda Kills de Valencia, que para mi problema, que era el de bolsas y ojeras, es mucho mejor este tipo de textura y de propiedades y de composición que este de aguacate. Porque este de aguacate yo notaba que, bueno, no se mete. A mí no se me metía. O sea, tenía que estar una hora con este tipo de contorno. Ya sabéis que es de color como verdecito. No creo que quede nada, pero vamos. Es que no os puedo ni mostrar porque es que no queda nada. También los pachurré. También los pachurré. No, no queda nada. Pero vamos, es de color verde. Te lo aplicas y tienes que estar ahí una hora porque a mí desde luego no se me metía ni a la de tres. Pero ni a la de tres. Así como con este, sí. A medida que va notando el calor de lo que es la piel, se va absorbiendo, se va metiendo. A mí este no se me entraba ni a la de tres. Me dejaba la ojera sumamente tringosa y desde luego empezaron a volver otra vez a aparecerme las bolsas. O sea que tenía toda la razón del mundo. Tenía muchísimas ganas de probar este contorno de ojos de aguacate de la marca Kills, pero me quedo con este al 100%. Seguramente esta línea de Midnight Recovery, lo que sea, porque también el serum es algo fabuloso. El de noche, el Midnight Recovery, bueno, el serum, vamos, Revitaly o no sé qué. Bueno, pues este es el Midnight Recovery Age. La pena es que no sea más grande el tubo porque tiene nada más que, tiene muy pocos mililitros esto. Tiene nada, es muy pequeñito, tiene 15 mililitros. Pero la verdad es que me ha cundido una barbaridad y pues como un grano de arroz. La verdad es que me he puesto todas las noches y ha sido una experiencia maravillosa y me ha dejado unas ojeras fantásticas. Cosa que con este de aguacate en mi piel, siempre hablando bajo mi experiencia, en mi piel, para nada, al contrario, me han vuelto a salir las bolsas. Así es que os lo recomiendo al 100%, de verdad. Es un producto medianamente caro porque si tomamos en cuenta la duración, de verdad que, en fin, es un precio amortizable 100%, de verdad. Así es que, en fin, lo volveré a comprar desde luego sin duda alguna cuando tenga ocasión. Entonces, ¿qué más se me ha acabado? Yo creo que ya queda solamente una cosa por deciros que se me ha acabado. Y es esta muestra que la saqué en Facebook y me hizo mucha gracia porque la recibí de Sephora. Es una crema de día de la marca Algenis. Ponía, restaura, nutre y reafirma la piel en 10 días con el genio de las microalgas. Debe ser una crema sencillamente fabulosa. Yo, en fin, la muestra que venía era esta. La metí en un tarrito de estos de Sephora. ¿Conocéis algunas de ellas, los tarritos de prueba de Sephora? Bueno, pues no se llenaba el tarrito, por mucho que la estuve estrujando. Me ha durado para dos días y medio o tres días. Pero sí que os tengo que decir que debe ser estupenda. Porque yo, un producto cuando lo pruebas, notas cuando te va a ir bien. Y la verdad es que la pinta que tiene esta crema es buenísima. Es buenísima. No sé, el precio me da la sensación de que es un precio elevado. Pero no descarto para nada y de hecho no la voy a tirar. No la voy a tirar porque no descarto para nada el comprármela en alguna ocasión. Pues que haya ventas privadas, 20% de descuento, rebajas, en fin, ya sabéis. Algo así. Porque desde luego las dos veces y media que me la puse, tres veces realmente. Pero que muy buena pinta. Pero que muy buena pinta. Me noté la cara. Me la ponía de día. Y me noté la cara fabulosa, de verdad. Fabulosa. Es increíble. Os repito el nombre para que sepáis cuál es. Es Genius Ultimate Anti-Aging Creme o crema global anti-edad de Algenis. Lleva ácido... Ay, perdona, que lo acabo de ver. Ácido algurónico y aceite de microalgas. Es una innovación de Algenis, que son dos ingredientes patentados que se ha añadido, a los que se ha añadido colágeno vegetal. Y que tiene una fórmula ultra concentrada. Disculpadme que estoy hoy que... En fin. Que deja la piel más nutrida, firme, suave y más resistente. Y que en diez días, pues se consigue más firmeza y resistencia, en el caso de la piel dañada, mejorando... Bueno, me voy a tener que ir al cole, disculpadme. Mejorando hasta un 95%. Y en cuanto a las arrugas, de tanto en la frente como en el ceño y en las líneas de expresión, si se utiliza esta crema, esto promete el 87% de reducción. No digo que no, ¿eh? No digo que no, porque la verdad es que la pinta ha sido estupenda. Pero claro, la muestra no da para semejante prueba. Así es que, os dejo aquí el aspecto de la crema. Lo podéis encontrar en Sephora. No tengo ni idea del precio que tiene. A mí me lo han mandado por tener la tarjeta. Y bueno, pues la verdad es que no lo descarto y no lo voy a tirar. Porque la pinta ha sido muy muy buena para el poco tiempo que lo he utilizado. Y bueno, hasta aquí llega el producto sacado del mes de febrero. Bueno, muchísimas gracias de verdad por atenderme. Y no quería terminar este vídeo. Perdonadme porque debería haberlo hecho al principio porque es muy importante para mí. Y es, quería dedicar todo mi cariño y todo mi ánimo y todo mi, vamos, todo mi ánimo y todo mi cariño. Y todo mi, en fin, mis mejores deseos de recuperación para la madre de una suscriptora encantadora mía que se llama Andrea 50776. Que fue recientemente operada de cáncer de colon y que se está recuperando siendo también ya mayorcilla. Estoy convencida de que va a salir adelante. Andrea, todo mi cariño, de verdad. Y por favor, permíteme este pequeño homenaje y este pequeño saludo. De verdad que todo el ánimo del mundo, todo mi cariño hacia ella, un abrazo muy fuerte. Y para ti todo mi apoyo, porque sé que la estás cuidando, que estás con ella. De verdad, te deseo lo mejor y que pronto, 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 pronto la vea recuperada. Porque si he salido de la operación y está en casa es porque va por muy buen camino. Un beso muy fuerte para ti, especialmente. Y también para todas vosotras. Muchísimas gracias por las nuevas suscripciones. Muchísimas gracias por las que siempre estáis ahí. Y por todos los comentarios tan solamente amables que me hacéis. De verdad, de verdad que muchísimas gracias por todo. Gracias, buenas tardes y hasta el próximo vídeo. Este look lo tengo grabado. Si lo queréis ver, está en otro vídeo que se llama Naked Basic Look. Así es que si os interesa ver cómo lo he realizado, allí lo tenéis. Un beso muy fuerte y ya está bien, ya está bien. Feliz tarde, hasta luego. Gracias.